De regreso a nuestro país, en otra información, en Juchitán, Oaxaca, terminó la contingencia tras el desbordamiento del río de los perros, que dejó severas inundaciones. Ya iniciaron las labores de limpieza y el recuento de daños. Mi compañero José Jesús Cortés nos tiene detalles al respecto. José, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo les saludo y les informo desde la ciudad de Juchitán, de Zaragoza, desde este fin de semana, donde ayer sábado las lluvias comenzaron a cesar. Desde el viernes, en la tarde, el río de los perros empezó a recuperar su cauce. Y el día de ayer y hoy se realizaron las labores de limpieza en las cuatro de las nueve secciones de Juchitán, que resultaron afectadas por esta inundación, por el desbordamiento del río de los perros. Nosotros, Imagen Televisión, hicimos un recorrido y estas son las historias que encontramos. Después de más de tres días de intensas lluvias, el caudal del río de los perros retomó su cauce, tras haber inundado cuatro de las nueve secciones que integran Juchitán, Oaxaca. Para la señora Teresa Valdivieso, de 63 años de edad, el final de la inundación le permitió atenderse a una herida que estaba a punto de infectarse. A bordo de un triciclo comercial, su esposo lo pudo llevar al doctor. Y nos salí de corazón porque como se llenó el río, no pudimos salir, pues. Ya salimos ya anoche, pero ya se mojó mi pie y en el agua subimos, papá, porque ¿quién nos va a sacar? Mi esposo nada más no puede de solito, solito mi esposo no puede. Pero gracias a Dios, de ahí cuando ya no fueron los vecinos a sacarme, para subirnos arriba, pues, para que no me vaya a pasar nada. ¿Qué le pasó a su pie? Se raspó mi pie. Como se murió mi hermana, lo fuimos a enterrar en el agua, en el agua, entonces, pues, se infectó mi pie, pues, papá. Y hasta ahorita, después de dos días, Valdon. Sí. Para otros comenzó el recuento de los daños. Pues aquí lo que pudimos alzar fueron unas ropas, dos roperos, pero quedaron tres roperos ahí en el agua. Las camas, así como lo rompé, esas dos camas, este, dos roperos, mi refri que se cayó en el agua. Lo que ya no pudimos levantar, pues. La labor de retirar escombros, muebles, colchones, electrodomésticos y otros objetos inservibles que dejó la inundación, además del lodo de las calles y patios, duró más de medio día. Con el trabajo intenso de limpieza de maestros y madres de familia, esta primaria bilingüe ubicada en la quinta sección de Juchitán, retomará clases este lunes, como todas las escuelas del Istmo de Tehuantepec, que suspendieron clases por la contingencia. Afortunadamente, pues, los daños no fueron tan drásticos. Sí hubo una inundación, llegó a un nivel de 60 centímetros. Se inundó toda la parte baja, la explanada cívica, la biblioteca escolar y las tenemos alrededor de ocho aulas, nueve aulas que funcionan en la parte baja, que recibieron la inundación. La autoridad municipal de Juchitán reportó dos mil habitantes que fueron afectados por el desbordamiento del río de los perros, que ahora tratarán de sobreponerse casi solos. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Y, pues, como veíamos en este reporte, el día de mañana ya las escuelas del Istmo de Tehuantepec, así también como las escuelas de la región de la costa, que se mantuvieron en alerta, en emergencia, durante más de una semana por estas intensas lluvias que dejaron los remanentes tanto como de Yom y esta depresión tropical, mañana retornarán a clases, pues, en estas regiones del Istmo de Tehuantepec y de la costa de Oaxaca. Este es el reporte desde Juchitán. Gracias, José de Jesús. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.